en este informe vamos a hablar de un personaje polémico por donde se lo mire desde fraudulentas materializaciones de objetos milagrosos hasta sus denuncias ya saben con los niños saibaba tiene todos los condimentos como líder espiritual porque será que estas personas siguen el mismo patrón polémico de estafa fraudes y niños saibaba fue un líder espiritual indio que vivió en el estado de maharastra en la india a fines del siglo 19 y a principios del 20 fue conocido por su filosofía de unidad entre las religiones y su mensaje de amor paz y servicio a la humanidad se dice que saibaba tenía habilidades sobrenaturales y milagrosas y que tenía la capacidad de curar a las personas de enfermedades y resolver sus problemas yo acá de fondo les voy a ir dejando imágenes de cómo saibaba materializaba objetos para que ustedes vean lo que este personaje hacía a lo largo de su vida trajo a muchos seguidores y devotos de diferentes religiones y regiones de la india después de su muerte en 1918 su legado se ha expandido y su mensaje ha sido difundido a través de la creación de numerosas organizaciones y centros de adoración en todo el mundo hoy en día saibaba sigue siendo venerado como una figura espiritual importante en la india y en todo el mundo la vida y obra de saibaba son objetos de controversia y debate y hay opiniones divergentes sobre si tenía poderes sobrenaturales o no por un lado muchos de sus seguidores y devotos creen que saibaba poseía habilidades milagrosas y que realizó numerosos actos sobrenaturales a lo largo de su vida según estas creencias él tenía la capacidad de curar enfermedades materializar objetos y responder a las oraciones de sus seguidores por otro lado algunos críticos han argumentado que muchos de los supuestos milagros atribuidos a saibaba pueden tener algún tipo de explicación natural y que algunos de ellos pueden haber sido el resultado de trucos o engaños si están mirando las imágenes de fondo bueno seguramente se verán que lo que hace con respecto a la materialización de los objetos es una tontería hoy en día si lo vemos no en última instancia bueno se podría decir que la verdad sobre los poderes saibaba para algunos sigue siendo un tema de debate y depende en gran medida de las creencias de la fe y opiniones individuales de cada persona como siempre este tipo de líderes espirituales no le pueden faltar cosas macabras saibaba fue acusado de abuso y ya saben de cuáles estoy hablando por varias personas incluidos algunos de sus seguidores y devotos jóvenes durante su vida y después de su muerte las acusaciones incluyen ya saben con menores conductas inapropiadas estilo algo parecido como fue recientemente con el dalai lama se acuerdan y también algo muy importante que fue la explotación financiera se llenó de guita saibaba con estos milagros bueno si bien saibaba negó todas estas acusaciones y sus seguidores lo defendieron ciegamente por supuesto las acusaciones han sido objeto de una amplia atención y debate algunos defensores han argumentado que las acusaciones fueron falsas y que fueron fabricadas por personas que querían difamar la reputación del prestigioso saibaba mientras que otros han confirmado que las acusaciones son ciertas y que se llevaba era bueno una persona que abusaba es importante tener en cuenta que se llevaba murió en el año 2011 y nunca fue declarado culpable de ningún delito sin embargo las acusaciones de este tipo de abusos y otros comportamientos inapropiados han sido una fuerte controversia y debate en relación con la figura de saibaba en su legado acá les voy a dejar las 10 frases más populares que dijo saibaba presten atención el amor es la fuente de la vida y la forma más rápida de unir al mundo el propósito de la vida es lograr la autorrealización y alcanzar la verdad suprema el pasado es historia el futuro es un misterio pero el hoy es un regalo por eso se llama presente esta es muy famosa miren esta es de la paciencia es la clave del éxito en la vida no busques a dios en los templos él está en todas partes en cada ser humano la fe y la devoción son las herramientas más poderosas para lograr la paz y la felicidad la compasión es la base de la verdadera espiritualidad el servicio a la humanidad es el verdadero servicio a dios la mente es todo lo que piensas te conviertes no existe el bien o el mal solo existe el amor todo lo demás es una ilusión creada por la mente bueno como verán saibaba estaba realmente en sintonía con muchas cosas pero bueno una cosa no quita la otra no aparentemente era un gran sabio pero por otro lado está vinculado a varias cosas macabras bueno la materialización de objetos es un fenómeno por los que saibaba se hizo famoso y conocido no lo estuvieron viendo mientras yo estoy hablando se los dejé de fondo y muchos buenos de sus seguidores creen que la que él tenía la capacidad de materializar objetos de la nada saibaba realizó muchos actos de materialización a lo largo de su vida incluyendo la creación de joyas objetos sagrados alimentos y otros objetos sin embargo no hay una materialización específica que se considere la más popular o la más importante ya que para sus seguidores todas las materializaciones son igualmente milagrosas y demuestran la capacidad sobrenatural de saibaba bueno si bien el vídeo de esto es un simple truco pedorro de magia pero bueno es una cuestión de fe no para ellos estas materializaciones son un signo de la divinidad y la presencia de dios en la vida de saibaba y en el mundo en general saibaba promovía una visión espiritual y humanitaria que enfatizaba la importancia del amor la compasión y el servicio a los demás enseñó que todas las religiones son iguales y que la verdadera religión es el amor y la devoción a dios saibaba también abogaba por la práctica de la meditación y la introspección para alcanzar la autorrealización y la liberación espiritual enseñaba que la vida es un regalo divino y que debemos vivirla de manera significativa y útil para los demás además saibaba promovía la caridad y el servicio a los necesitados y estableció numerosas organizaciones y proyectos benéficos en toda la india incluyendo hospitales escuelas y orfanatos también enfatizaba la importancia de la armonía religiosa y la coexistencia pacífica entre las diferentes comunidades religiosas saibaba tuvo muchos seguidores y discípulos a lo largo de su vida y algunos de ellos han continuado su legado después de su muerte aunque no hay nadie que pueda reemplazar a saibaba hay varios líderes espirituales y organizaciones que siguen sus enseñanzas y trabajan para promover sus ideales humanitarios además muchos de los seguidores de saibaba han establecido centros de oración y organizaciones benéficas en todo el mundo para difundir sus enseñanzas y servir a la humanidad estos discípulos trabajan para difundir el mensaje de amor compasión y servicio que promovió saibaba y continuar su legado y servicio de dedicación a la humanidad bueno espero que les haya gustado este informe especial sobre uno de los líderes espirituales más populares de la humanidad un verdadero mano chanta o un gran líder espiritual o ambas cosas bueno eso quedará a su criterio así que no olviden dejarme su comentario por favor darle un like a este vídeo eso ayuda muchísimo al canal gracias a todos como siempre nos vemos en el próximo informe